¡Eso eres hermosa! ¡Eso es tu mala rosa! ¡Y atraso para mí! ¡Acerna tu pecho en el mío! ¡Ya vas a ver que hace frío! ¡Y así se va a seguir! ¡Eso eres hermosa! ¡Eso eres hermosa! ¡Eso eres hermosa! ¡Que te vayas! Que te vayas a ver que hace frío! ¡Eso eres hermosa! ¡Eso eres hermosa! ¡Eso eres hermosa! Ay, mía pesita, ay, mía pesita, un día de su cuerpo hermoso te parece sirenita. Ay, mía pesita, ay, mía pesita, un día de su cuerpo hermoso te parece sirenita. ¡Toma el día de su cuerpo hermoso! ¡Avely! Ay, mía pesita, ay, mía pesita, un día de su cuerpo hermoso. Ay, mía pesita, 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 ay, mía pesita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!